Ahora contarles que estuvimos en la estación experimental que Nidera tiene en el paraje La Ballenera, esto es en provincia de Buenos Aires, allí se presentaron las nuevas variedades de trigo. Nos encontramos en el paraje La Ballenera, en el departamento General Alvarado, a 17 kilómetros de Miramar, donde en la empresa Nidera tenemos una estación experimental, un campo de cría de los productos genéticos, fundamentalmente trigo y girasol, y hoy hemos tenido un día de campo tradicional para nosotros en esta época del año, a fin de diciembre, un poquito antes de que arranque el grueso de la cosecha de trigo, estar presentando nuestros nuevos materiales, nuestro programa de investigación, y esperando la cosecha de trigo, que estamos entusiasmados, vemos muy bien los cultivares, vemos muy buena productividad, y esperemos que se traduzca dentro de poco en la cosecha. Bueno, estamos en una campaña de trigo, que ya está recorriendo sus últimos estadios, en nuestra zona cercana a Navidad vamos a empezar con las primeras cosechas, realmente es un año muy bueno, donde el agua, si bien en algunos momentos estuvo en exceso, realmente acompañó bien a todo el cultivo, y no hemos tenido altas temperaturas. Si bien la radiación por ahí no fue la óptima, estamos en presencia de un buen año para el trigo, en nuestra región 4 y 4 costera, sobre todo. Hoy estamos presentando los nuevos materiales, tanto de ciclo corto, intermedio y largo, los ciclos cortos, estamos presentando al baguette 501, que es una variedad de alto potencial de rendimiento, que realmente tiene una característica muy importante, que es su alta tasa de llenado. Eso te permite lograr altos rendimientos, con una variedad de ciclo corto, en una época donde el llenado no es el adecuado para los trigos. En el caso de 601, nosotros decimos que es la vedette del grupo, es un ciclo intermedio, de amplia adaptación a todas las zonas trigueras, ha mejorado mucho su comportamiento sanitario frente a Arroyas, y muy importante, como en toda la línea, estamos presentes a toda una línea muy fuerte en lo que es tolerancia a Fusarium. Los rendimientos han sido marcadamente complicados en la provincia de Córdoba, y también en la zona norte, en la región triguera número uno. En la medida que empezás a bajar a los ambientes sur de Santa Fe, zona núcleo y entre ríos, nos encontramos con que las expectativas de rendimiento fueron superadas por el rendimiento final. O sea, en general había expectativas bajas de rinde, pero cuando se metieron las cosechadoras, nos hemos encontrado con gratas sorpresas. Hay muchos productores que hoy están cosechando 5.000 kilos de cebada, en lotes que han tenido muchos problemas climáticos, y bueno, en la zona norte esperamos tener también una campaña de cosecha de trigo interesante. Ya estamos viendo rindes también bastante mejores a lo que suponíamos. Gracias. 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 Gracias.